O sea, yo llegaba al set y todos estábamos ahí embobados con Karol G. Y no solo eso, yo creo que es súper profesional. O sea, ella no es actriz, está comenzando, quiere comenzar a hacer cosas de actuación. Y a mí me pareció espectacular su trabajo. Una autenticidad, una energía, o sea, ella feliz de estar junto a Sofía, las dos colombianas empoderadas. Y lo más importante, que después me dio tickets gratis para verla en concierto. Yo tenía también, pero me enfermé y no pude ir, pero fue mi esposa. Somos fanáticos totales, además fue una belleza en el set trabajar con ella. Como dice Sofía, muy profesional. Su personaje es muy bacano, muy chévere, como decimos en Colombia. Y espero que gozó. Y se la gozó, y a ella le gustó. Sí, se la gozó.